Esto es Misan. Y se viene Bolivia con que Rivaca. Con la mano. Hay tiro libre para La Verde. Con la mano Chávez. Siete minutos. Buen momento para igualar, lo digo. Precisamos de estos jugadores, ¿no? De estos jugadores. Unidos en un solo corazón. BCP. Auspiciador oficial de La Verde. El balón en el área. El portero. Señora, sí, señores. Y otra vez. Sí, señor. Creció Bolivia. Vendrá con que Rivaca. La primera pérdida de Bolivia. En poder de Rivaca. La entrega contrapié. Pero el pase no era bueno. Por eso. El pase no era bueno. Entregando para Roca. Justiniano. La tiene Leo. Ya está pidiendo Henry. Vendrá Vaca. Medina cerca. Va Henry. Por el medio sigue Henry Vaca. Lo estaba marcando por ahí. El jugador Ortiz. Con Roca. Pasó el ataque. Le vuelve a pedir el remate. ¡El arco! Pasó Justiniano para meter esa pelota. Larga. Buena. Vendrá para Henry Vaca. Metió rápido para Medina. Se ve Medina en el medio. Ya del campo de juego. Saliendo en capié. Pacho. Vida Ruel. Henry Vaca. A la marca. Llega Chávez. Afuera. Será para Bolivia. Mira, 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 mira. Uy, qué buena jugada puedes hacer desde tu celular en un solo... Ya se equivoca Roca en decidir él cuando tiene a un hombre de mejor pie como es Henry Cerca. Exacto. Toma la decisión demasiado rápido y él quiere finalizar la jugada. La pelota de Vaca lo retenían, hay falta, ojo, ¿no? A Chávez hay que ponerle un freno y esa es una tarjeta para el árbitro, porque si no de otro modo... Claro, porque lo agarra, no lo deja generar juego y el árbitro... A Kim, y aquí está, ¿cómo lo aguanta Henry? Pero ya hay una falta antes, Costas. Pero genera una reacción lógica por parte del jugador. Es ahí donde el árbitro también tiene que actuar, tiene que prever. Se ve mucho en el fútbol este tipo de acciones donde los árbitros dejan agarrar, golpear. Exacto, Vaca le está diciendo eso, profe. Me está agarrando, me está reteniendo. Hay tiro libre para la selección, hemos pasado la hora de juego. El árbitro, 62 minutos en el global. Hay tiro libre para Bolivia. Henry Vaca se va a encargar, lo marca Torres a Martins. Se necesita que aparezca. Atención, se viene Bolivia, el remata al arco. ¡Oh! ¡El travesario va Bolivia por el empate! ¡Se salva Ecuador, sigue Martins! Para lograr un objetivo, creo que la acción fue buena. Buen zurdazo de precisamente Henry Vaca, la pelota que se estrella en el travesaño. Lo sorprendió al portero. Y aquí en esa intención de llegar, le faltó fuerza quizás a ese segundo cabezazo. Aquí es Akin, aquí es el defensor. Villaruel no cabecea bien, ¿no? No cabecea, pero aparte no tiene la altura adecuada frente a un central como el que... Pero logra impactar porque la pelota fue hacia él, fíjese. Akin. Y tenía Moisés Villaruel el empate, pero que cerraban el paso. Vendrá para Henry Vaca. La precisión, la precisión. Es fundamental. Lo tiene que ser, vamos al minuto 20 del segundo tiempo, ojo. Bien, vamos a ver otra vez el banco de suplentes. Henry Vaca por el medio, ahora trabajando para hacer el cambio. Llegando para Carlos Roca. La calcada orgullosamente boliviana. Viene Bolivia jugando con Henry. La tiene Vaca por el medio. El árbitro dice que no hubo falta contra Vaca. Llega bien el defensor, ahora cruzándose Cuellar. ¿No hubo mano? Hay falta que comete luego Henry Vaca. Segundo tiempo, 75 en el global, 15 más para los reglamentarios, 90 y lo que diga el juez del partido. En actitud hemos... Va Bolivia por el medio, jugando con Henry Vaca. Era Ramiro, va Henry. Dejó uno en el camino, metió el pase. Miranda Quiroga para rematar el arco. ¡Qué abrazo! ¡Qué gol! Un marcador y mete, señoras y señores, el pase filtrado. Y lo de Ramallo, sensacional. Da la media vuelta. Calma vida y corazón. Le pegó el boliviano que estaba esperando el empate de la selección. No llegue igual a la selección boliviana. Y hay tiempo para algo más. Uno Ecuador, uno Bolivia. Lo hizo Ramallo. ¡Qué lindo gol realmente! ¡Qué lindo gol! Una jugada espectacular de Henry Vaca. Hay que tener cuidado, no hay que desorganizarse. Aquí la gran acción de Henry Vaca. El pase, el control con externo de... Están jugando, profe, pero creo que este es uno de los mejores goles de la fecha. Muy buen gol. Y aparte, dos de los jugadores que habían ingresado, ¿no? Vaca, Ramallo. El mismo Ramiro Vaca creo que siempre es un jugador que le va a dar un techo. Aquí hay un manotazo por parte del jugador ecuatoriano. Creo que no hubo la intención. Pero es el momento de jugar, Henry. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Aquí vemos el bloqueo de Henry. La presión. Bueno, no me pareció que haya intención de dar un manotazo. A muy poco del final estamos. Hay que tratar de aprovechar lo que queda de este tiempo para buscar el segundo. Igualó Rodrigo Ramallo para la selección boliviana. Y ahí estaba Beder Caicedo. Se repuso la acción. ¿Qué tal? Se lo llevaron puesto a Henry Vaca. Totalmente. Esto ya... No, no. Aquí el árbitro también tiene que poner las cosas en su lugar. Hay que sacar esta prueba para controlar esto. Durante toda la estadía de Henry Vaca lo han cargado, lo han pateado. No lo pudieron frenar. Hay tiro libre para la selección boliviana. Mirá. Ener Valencia. ¿Desde dónde vino para empujarlo? Y luego Ramallo hace lo propio. Y hay una acción de Ener Valencia. Estamos jugando la clasificatoria y ha sido seleccionado para apoyar a la selección. Tu confianza puede definir el partido. La pasión late por la verde. Clasifiquemos juntos. Confiar es el primer. Los céspedes. Tiene que salir Bolivia. Lo hace ahora con Henry Vaca. Y ahora sí Vaca. Martins por el medio. Se vendrá a salir a ese señor Henry. Qué lindo pase. Metió. Dividido con el arquero. Salió el portero Ramírez. En sí. Viene para Ramallo. Para Henry Vaca. Los dos colaboraron para este empate. Incapié le quitó limpiamente. Está buscando. A Valencia siempre va. No lo pudo controlar. Cortó bien. La última jugando. Buen segundo tiempo también se la lleva a Henry. Falta. El árbitro dice que no. Sale Piero Incapié. Y el surdás. Se viene Bolivia. Atención con otra. Tocó hacia atrás. Va para Ramiro Vaca. Henry pide. Va para él. Se viene Henry. Henry remata al arco. Picó el balón Ramírez. Sin problemas. Va a sacar.